La solidaridad ha aumentado mucho. La solidaridad amplifica el cuidado. Cuidarse es cuidar también de su propio cuerpo y del cuerpo social. Los movimientos de resistencia, baseados en el imaginario del cuidado, son enormes. Había planteado muchos movimientos, pero voy a pasar todo esto. Para terminar, yo quiero decir una cosa que es muy importante en la sociedad brasileña. Por ejemplo, si nosotros pensamos que se pasan en las universidades públicas, hay muchas universidades ahora que están en proceso de elecciones. Lo que nosotros vemos, miramos ahora, es que el presidente de la república y el grupo que está en el poder tienen más o menos 30% de apoyo. Y hay muchos candidatos a lectores que vienen de las salas de extrema derecha. Y vemos que hay una pelea entre estos de extrema derecha y los otros. Hasta ahora, nosotros estamos ganando. Pero es difícil de imaginar, hace algunos años, no podíamos imaginar una cosa de estas. Que los grupos de extrema derecha estén dentro de las universidades públicas. Queriendo, hay un esparcelamiento de todo lo que es público en Brasil. Pero nosotros estamos ganando esta pequeña pelea. Pero lo que pasa es que lo que se ganan las elecciones a nivel universitario puede no ser la persona que el presidente va a elegir. Porque el presidente puede escoger, puede escoger una otra persona que no sea la persona que ha ganado las elecciones a nivel local. Esto le doy un ejemplo para mostrar que en todos los niveles hay una pelea. Esto que yo llamo la consecuencia de estos imaginarios. Un imaginario que piensa que lo económico... No quiero hacer una análisis de todas las cuestiones sociopolíticas, históricas, que tomaría mucho tiempo. Pero esto, todo está presente ahora en todos los sectores de la sociedad brasileña. Donde esta pelea se encuentra en todos los lugares. Si nosotros pensamos, ¿cómo imaginar pensar lo impensable? Lo impensable para mí sería el fortalecimiento de los movimientos y de políticas antidemocráticas. Esto es la cosa que tenemos que luchar. Para mí esto es impensable. Para otros, no es impensable. Yo estaba en Brasil hace dos días que estoy en Francia. Me he quedado seis meses en Brasil. Mi marido me decía todo el tiempo, lo impensable puede se tornar realidad. Yo quiero pelear contra esta idea. Pero sé que está en el horizonte. Pero yo pienso que lo pensable para mí es que debemos continuar a luchar para que una sociedad democrática pueda prevalecer. Sabemos que para que eso se dé, tenemos muchas luchas y muchos enfrentamientos. Mucho obrigado. Bueno, muchas gracias Teresa. Vamos ahora con Edna Castro, doctora en Sociología, profesora consultante de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte. Bienvenida Edna. Buenas tardes a todos y a todas que están presentes. Quería... Grupo de RISTE por la organización de este coloquio, que está siendo muy interesante. Tenho tenido la oportunidad de aprender mucho en todas estas sesiones. Quería decir también, rapidamente, Mónica, que soy de la Universidad Federal de Pará y no de la de Rio Grande do Norte. Solamente una pequeña... Disculpa. Y bueno, también decir que es muy gratificante poder compartir algunas ideas con ustedes, ¿no? Y bueno, peço disculpas porque no tengo un buen español. Hago como los brasileños, que misturo un poco el portugués con español. Y bueno, peço disculpas. Y quería decir también que el tema es muy provocativo. Creo que nos vivemos una situación en que el conjunto, ¿no? Nosotros somos convocados a impensar, como dice Wallenstein, dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y aprovechar también una situación que nos vivimos, que es una situación límite en inúmeras dimensiones, de intentar elaborar un pensamiento crítico, tal vez un poco más radical, un poco más en el sentido exigente. Y para comprender, para poder comprender lo que se pasa en nuestros países, de la América Latina, ¿no? Y damos una contribución para el pensamiento que se produce en el mundo. Y decir que yo tengo refletido mucho sobre la noción de peces, que son los que producen los conocimientos en una sociedad. Y tengo un poco mirado, ¿no? Mirado las formulaciones conceituales, por ejemplo, que vienen de abajo, que vienen de las clases populares, de los pueblos, pueblos tradicionales. Y yo creo que nosotros tenemos una cierta arrogancia. De ellos, con autoridad académica de las ciencias sociales, ¿no? En nuestro caso, escuchar mucho poco, los escuchar mucho poco, en cuanto pensadores de su realidad. O sea, la provocación del coloquio me hizo pensar en esta dirección porque es pensar lo imposible, lo impensable, lo incerto, lo que vendrá. No sabemos que vendrá, ¿no? Podemos imaginar, podemos pensar. Y lo que significa hacer un río epistemológico en estos momentos de crisis. Y yo me gustaría hablar un poco, un poco, algunos minutos sobre eso. Y después hablaría, entraría en la mirada a partir del Brasil, dicho que yo consigo comprender, ¿no? Porque es una situación muy, muy compleja. Bueno, nosotros somos... Emergencia de un, podemos decir, de un nuevo mundo, de una, tal vez, de nuevas posibilidades de pensar una otra orden del mundo, ¿no? De una dirección de la utopía. Pensar nuevos territorios afectivos, comunicativos, subjetividades. Y nos vivimos en una situación que, como lo dije, ¿no? De muchos conflitos, de violencia, una subida de la violencia de una manera increíble en todos los países de América Latina. Es una violencia que llega a los límites de la democracia, del Estado, como de un Estado de excepción, como habla Agamben, ¿no? Y que esta violencia, no sé qué andar simplemente en el Estado, porque es una violencia que ganha espacio en el tecido social, ¿no? Y creo que el Brasil, creo que el Brasil es un ejemplo muy, muy importante para se llevar en cuenta. Y, bueno, que hablaré después. Entonces, eso me dice que es importante pensar al contrapelo, ¿no? Pensar al inverso de lo que nosotros somos habituados a pensar. Y hacer una radical crítica a nuestras fuentes, no significa que nuestras referencias no sean importantes, son importantes, pero saber lidar con ellas, no como el conocimiento universal clásico, sino más con una dimensión del debate, con otro conocimiento de la sociedad y de la pandemia también, ¿no? Porque las escamadas populares hacen una análisis de la pandemia. Y perceber, por tanto, una, una, la, la, la estructura, estructura, ¿están me escuchando? ¿Sí, Mónica? Sí, 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 estamos escuchando. Atentamente. Sí, entonces, como decía, comprender las estructuras fundamentales, creo que Teresa Carretero habló, por ejemplo, en la cuestión del racismo estructural, de la composición orgánica de la colonialidad, ¿no? De ese pensamiento, ¿no? De ese comportamiento colonial que atraviesa todos los espacios y las fronteras del territorio nacional. Y para, significa también, pensar que otras, otras sociedades del sur, notadamente, tentan hacer una comprensión crítica, una análisis crítica de las estructuras, tal cual se formaron nuestros conocimientos dentro de las grandes áreas de las ciencias. Y ahí yo citaría, bueno, estudios dentro de la ecología política, de los estudios subalternos, estudios feministas, las teorías feministas coloniales, y pensamientos que vienen de la África, que vienen de Asia, y que vienen de la América Latina, y creo que hay una literatura muy, muy interesante, que se produce hace años, ¿no? Hace años, hace décadas, y que tienen la tradición de Fanon, de Camilo Torres, y bueno, Galeano, y una serie de autores que precisaríamos visitarlos para retomarmos, tal vez, una comprensión de la dimensión del proceso de desarrollo del capitalismo en la América del Sur. Porque no hablamos más de esto. Y yo me pregunto, ¿no tenemos que volver a hablar de las clases sociales, como dice, por ejemplo, Patricia? ¿Será que no tenemos, será que tenemos que minimizar algunas discusiones importantes que nos dan una dimensión de los conflictos, de la violencia que atraviesan estos países, ¿no? Y yo pregunto, y yo vuelvo un poco después, ¿no? Quería pasar un poco por algunos autores importantes que repensan la geopolítica, del conocimiento, ¿no? Mediante movimiento simultáneo, por ejemplo, crítico, y también procurando entender los efectos de la producción, de la producción de conocimiento sobre la objetiva y también sobre la forma subjetiva, la subjetividad en los países. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas dificultades de comprender el Brasil, porque nosotros no comprendemos muchas veces la estructura fundamental de lo que es el brasileño, de lo que son las clases sociales en el Brasil. Pasando muy rápidamente, debería me quedar, pero el tiempo no permite. ¿Van quedando cinco minutos? ¿Han? ¿Van quedando cinco minutos? ¿Van quedando cinco minutos? Entonces, hablo, por tanto, de descentralizar la mirada, ¿no? Y buscar otras posibilidades de pensadores sociales, de pensadores sobre el Brasil. Y ahí yo cito, por ejemplo, una lideranza indígena brasileña, muy conocida, que es el Ayrton Krenak, recientemente en una entrevista feita con Aliria Schwartz, él hablaba sobre la importancia de pensar en una estrategia de adiar el fin del mundo, porque él parte de la suposición que nosotros estamos acabando con el mundo, el mundo es el planeta, ¿no? Entonces, aunque reconozca que la tierra es potente, maravillosa, ella podrá desaparecer, y él pregunta, dentro de millones y millones de espécies animales, vegetales que existe en el planeta, si una desaparece, por ejemplo, los hombres, tal vez para las otras no sea tan importante. Entonces, un poco para jugar con la arrogancia del brasileño y la percepción que hay otros pensamientos que relativizan la existencia del hombre cuando se mira que hay un contexto muy complejo del cual él es apenas una especie más poderosa, tiene el poder de destruir que las otras, ¿no? Entonces, yo quería decir que la situación, el Brasil, Teresa habló bastante de Brasil y no voy a repetir algunas cosas, pero quería decir que la situación es muy, muy compleja, al entendimiento, es un desafío a todo tiempo para se compreender, porque la pandemia y la crisis, la crisis económica que aparece, que se desenha mejor ahora, muestra también una crisis moral, ¿no? muestra la violencia, la arrogancia, el feminicidio, las relaciones de género y la acción de violencia doméstica, con el aumento del feminicidio, el aumento de la violencia con los niños también, y, sobre todo, se caracterizó mejor un tema que las ciencias sociales trabajan tanto que se llama desigualdad social. Pero creo que ahora esta desigualdad tiene una otra fase, ¿por qué? Porque las favelas o las moradías de la periferia, ellas aparecen dentro de una, dentro de su dimensión, de imposibilidad de la vida, de la cualidad de la vida, de la reproducción. Entonces, la pandemia, de un lado, ella hace revelaciones, ¿no? Hago un paréntesis, los indígenas no saben en el singular, la pandemia. Y es dado que la pandemia se escucha y es lo central, la revelación. Porque la se distribuye... Edna, recién no se te escuchó. Anda redondeando de paso, porque ya estamos ahí en los 15 minutos, pero recién no te escuchamos lo último que decías. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No, yo decía que la desigualdad fue desmarcarada, fue más clara, ¿sí? Por causa de todas las imposibilidades de la reproducción de la vida, en las condiciones que existen, a pesar de haber la reproducción. Entonces, el trabajo informal, porque Patricia habló mucho bien, Teresa también, y yo pasaría para decir, para concluir, ¿no? Que hay una violencia que se instala y que tiene una repercusión muy grande, ¿no? Si nos pegamos, por ejemplo, las Américas, la América del Norte, Estados Unidos, la violencia con relación a los negros y todos los acontecimientos de estos dos últimos meses, y la resistencia. Si nos pegamos, por ejemplo, la violencia que hoy acontece en el Estado brasileño, del término de genocídio, de políticas para matar, para matar los indígenas, para matar los pobres. Entonces, esta política, estas políticas, por ejemplo, de medio ambiente, que se apropió de las terras, de una manera, claro, estratégica, se da por el desmonte del Estado, ¿no? Entonces, hay una violencia lenta, como dice Andrés Uri, por ejemplo, hay una violencia lenta, porque se desestructura el Estado y deja que los donos de fazenda, que tienen interés, abran, toquen fuego la floresta amazónica, por ejemplo, porque después que toca fuego, tienen una situación consumada. Entonces, hay una serie de estrategias que yo no puedo entrar ahora, más para decir que que la violencia del Estado es una violencia, un etnicidio, un genocidio, pasa también para todos los otros sectores de la sociedad. Y no es solo el Estado, eso es importante que se lleve en consideración. Y yo diría que la pandemia, ella muestra también esta fase de desigualdad, porque ella bate en encima de algunos sectores de manera más fuerte, los pobres, los favelados, y esto se pasa por el sistema de salud, pero se pasa también por la educación, y se pasa por los otros sectores. Entonces, la Amazónia, la Pan-Amazónia, los nueve, un ejemplo solamente, de la resistencia, los nueve países que tienen región amazónica, hace como un mes, hicieron un gran movimiento que se llamó Asamblea Mundial en defensa de la Amazónia, de la Amazónia. Y ha participado muchas actividades en torno. Y yo acabo por acá, muchas gracias. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias. Afortunadamente, vamos haciendo hilo conductor con la mesa de la mañana, y a su vez, muchas de las cosas que pueden ir quedando ahora, nos van dejando con las ganas de seguir escuchando, sobre todo esto que comentaba también Edna de la Amazónia, para tomarlo después en la parte de los comentarios. Bueno, ahora damos paso a Ana María Araujo, a quien no voy a presentar, ya todos la conocemos. ¿Vos nos mandan las preguntas? Bueno, ganamos un poquito de tiempo, porque... decía que ganamos un poquito de tiempo, porque no me van a presentar, entonces voy directo. Desde la sociología clínica, voy a tratar de hablar del hoy y de aquí. hay un eco, ¿no? Hay un eco, ¿no? ¿Hay un eco? No. Se escucha. Hay acople, hay acople. ¡Penoma! Se escucha bien. Bueno, yo sé que desde la sociología clínica voy a tratar de brevemente hacer un panorama general del Uruguay de hoy, articulándolo con mi subjetividad. Y evidentemente hablar del Uruguay de hoy, frente a los testimonios y a las reflexiones de Chile, de Colombia, de México, de Brasil, en donde sí, de Argentina, con Ana, en donde sí se están viviendo situaciones realmente dramáticas. En Uruguay no. En esta pandemia, esta famosa pandemia, el COVID-19 en Uruguay, para dar números, porque ustedes saben que nos bombardean a números de contagios y muertes, de muertes y contagios todo el tiempo en Uruguay. Pero nosotros, para demostrar además que en el Uruguay hay solo 178 contagiados y solo 43 muertos. Bueno, tremendo. Tremendo, sí, porque y voy a centrar mi intervención en la irresistible ascensión de la extrema derecha en Uruguay. Tremendo, sí, porque detrás de esta excelente, de este excelente manejo, y hay que reconocerlo, del gobierno actual, gobierno de derecha para situarlo, ¿verdad? Detrás de este excelente manejo sanitario del gobierno actual, asesorado, y de paso tengo que decirlo, por científicos de la Universidad de la República, de esa Universidad de la República pública, gratuita, cogobernada, en donde hoy este mismo gobierno está quitándole nada más y nada menos que el 15% del presupuesto, este gobierno decía que está llevando adelante una política sanitaria realmente excelente, oculta una situación económica, social, cultural, simbólica, que realmente es para preocuparse. Evidentemente, Uruguay es un país que viene con ciertas condiciones construidas durante 15 años de lo que yo llamaría un gobierno progresista, extractivista, o un gobierno populista, de izquierda, pero que evidentemente este gobierno ha tenido muchos errores, pero también ha tenido grandes adquisiciones, grandes hechos, ¿no? Como por ejemplo el Sistema Nacional de Salud, en donde habilitó y habilita a que en Uruguay todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a la salud pública, estos 15 años de este frente amplio han habilitado también a tener una digitalización del país excelente, a tal punto que estamos en el segundo o en el tercer país del mundo de digitalización, y el primero en América Latina justo con Costa Rica. Este gobierno ha habilitado también a generar políticas de derechos civiles muy importantes que hacen que ante una pandemia como la del COVID-19 la sociedad civil y las instituciones estén preparadas para sostener digamos estos posibles contagios. Pero yo no quisiera hablar realmente del COVID-19 y de la pandemia porque creo que las compañeras que hablaron anteriormente y Fernando como colombiano han hablado de las repercusiones psicológicas brutales de que esto implica y de situaciones económicas. Quisiera hablar de lo que yo les decía de esta ascendente e irresistible casi ascensión de la extrema derecha en Uruguay. voy a empezar por algo muy pequeño pero muy fuerte a nivel de lo mediático nos estamos acostumbrando los uruguayos y las uruguayas a escuchar tres horas tres horas desde las seis y media de la tarde a las nueve y media de la noche noticieros en donde aparece fundamentalmente una sucesión de números de muertes y contagios en el mundo entero del COVID-19 y de Uruguay como un país extraordinario manteniéndose digamos en una situación privilegiada es decir potenciando a la patria y paralelamente la aparición de las fuerzas armadas en la imagen y sabemos el poder que tiene la imagen las fuerzas armadas uruguayas con lo que todos sabemos y vamos a terminar hablando de esto daron durante años y años de la dictadura militar pues estas puertas armadas hoy aparecen como en el norte y en el noreste del país como las salvadoras de la patria aparecen cuidando las fronteras evitando por favor evitando que pasen brasileros contaminados a Uruguay salvadores de la patria y de las fronteras por otro lado ante la exacerbación aunque ya lo sabía en los gobiernos anteriores por favor pero bueno se ha aumentado los hombres y mujeres que viven en la calle y se han aumentado por lo tanto los refugios y aparecen de vuelta las fuerzas armadas las fuerzas armadas en los refugios con camas de de frazadas de colores muy disciplinados muy perfectos amparando a la población ellos están al servicio del pueblo ahora están al servicio del pueblo esas son las imágenes ¿verdad? vamos confrontando digamos ideológicamente que sale de las de la generalidad brutal del COVID-19 que vive en América Latina y por otro lado unas fuerzas armadas que se potencian como pilar esencial de la nación paralelamente Erna hablaba de violencia todos hablaban de violencia si tenemos que hablar del Uruguay y tenemos que hablar de mi subjetividad como mujer como política y como académica no puedo dejar de pensar en los feminicidios que están habiendo sin duda feminicidios que ya existían pero potenciados probablemente por este aunque por supuesto por Brasil o Colombia o por Argentina estos feminicidios que están dando que están dando la pauta de la violencia que está viviendo la sociedad civil toda feminicidios y abusos sexuales el 80% de las mujeres en Uruguay dicen en algún momento haber sufrido abuso sexual pandemia oculta pandemia oculta que genera la violencia que genera la violencia inscrita en el universo patriarcal y machista vaya si la jerarquización del ejército y de los ejércitos en el mundo no están impregnados de esta concepción patriarcal y machista por otro lado el Uruguay de hoy el Uruguay de hoy nos habla de la tercera planta de celulosa UPM2 con lo que implica a nivel del territorio con lo que implica a nivel de la polución de la contaminación y con lo que implica también porque atención este contrato con UPM2 este contrato con las transnacionales no fue solamente del gobierno de Luis Lacalle viene de gobiernos anteriores y peor aún de un contrato secreto aunque no se sabía bueno el Uruguay de hoy también está UPM2 en los territorios de nuestros países el Uruguay de hoy implica la situación de las cárceles hubo un comunicado un comunicado un comunicado del comisionado parlamentario Juan Manuel Petit en donde informa sobre las cárceles de 1919 acentuado por 1920 en donde dice que del 28 al 30% las condiciones que viven los presos y las presas en Uruguay son crueles inhumanas y degradantes y este informe está avalado por Naciones Unidas el Uruguay de hoy es la violencia es los casi 200.000 desempleados es que el gobierno por píldoras por pequeñas píldoras está agrandando las posibilidades de dar seguro de paro a estos desempleados el Uruguay de hoy es de esta violencia social económica política pero no pero yo quería centrarme en lo que significa el no haber llevado adelante una política de derechos humanos durante todos estos años que hoy se cristaliza en dos hechos que me parece fundamental hablar primero el desafuero de Manini Ríos Manini Ríos cuando yo hablaba de la ascensión clara de la extrema derecha en Uruguay tengo que hablar de Carrillo Abierto evidentemente y de Manini Ríos como el secretario general de Partido Manini Ríos es un general del ejército nombrado por los dos presidentes anteriores cuyo para los uruguayos lo sabemos todos pero para los compañeros de otros lugares no nombrado y avalado por supuesto por el ministro de defensa Fernández Suidobro al cual el mismo Manini Ríos en su funeral Fernández Suidobro dejó una parte del Frente Amplio era un ex MLM en el funeral de Fernández Suidobro Manini Ríos el general el general que atravesó toda la escuela de la militar entró a los 14 15 o 16 años no me acuerdo en el servicio militar en el 71 bueno los elogios de Manini Ríos al ministro de defensa nuestro Fernández Suidobro este general Manini Ríos hoy senador de la república se le acusa se le acusa y se lo imputa de un delito de omisión de denuncia al no comunicar a la justicia el hecho que el torturador Nini Gavazo confesó ante los tribunales militares el hecho que en el 73 arrojó el cuerpo de Roberto Gómez oro un militante de izquierda alrededor se le imputa de eso el desafuero del cual el militar se vanaglorió de decir que quería ser desaforado no se va a votar no se va a votar todavía perdón todavía no se ha no ha pasado el parlamento pero ya sabemos que el partido nacional sector del partido colorado no lo va a votar y me parece que este es un hecho más dentro de realmente de la omisión que tenemos en este país con respecto a los derechos humanos la impunidad con la que se vive por otra parte y me parece también fundamental hace dos días y ayer hizo un boom en los medios porque no pudieron ocultarlo Gilberto Vázquez coronel retirado del ejército torturador acusado de 28 muertes a algunos hemos puesto presos a poquísimos poquísimos porque valga decir que frente a todos estos hechos el Uruguay y los sectores más lúcidos están resistiendo y cuando hablamos de estos hechos del no cumplimiento de memoria y justicia hay manifestaciones de hace 20 años el 20 de mayo en donde salimos a la calle pidiendo impunidad luchando contra la impunidad y en ese sentido creo que esto que yo voy a contar de Gilberto Vázquez es gracias a la organización de madres de desaparecidos madres y familiares de desaparecidos y de detenidos desaparecidos que pidieron al gobierno actual que desclasificara hechos ocurridos en el 2006 2006 que dice Gilberto Vázquez al tribunal de honor militar tuve que matar y maté y no me arrepiento tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palos pero no me arrepiento ante el tribunal el coronel Vázquez admitió haber operado en Argentina y en otros países y acá yo no puedo menos de recordar lo que implicó los vuelos de la muerte y acá vengo a hablar muchos de los cuales fueron enviados a arriba también reconoció su participación en el caso de Adalberto Soba un militante del PBP el PBP es el partido por la victoria del pueblo de tendencia socialista libertaria capturado en Buenos Aires en 1976 y hasta hoy desaparecido las operaciones en Argentina sostuvo fueron ordenadas por los manos estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina tengo que ver si con el segundo vuelo lo que nosotros llamamos los vuelos de la muerte y con el primer vuelo con casi todas las cosas que pasaron las declaraciones de Gilberto Vázquez se conocen gracias a un pedido de acceso repito de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Ministerio de Defensa Nacional ha accedido a su desclasificación y por eso el pueblo uruguayo sabe hoy ahora lo que sucedió lo que me parece importante decir es que frente a esta situación de Uruguay se resiste hay una intersocial importante que reúne a la FEU a la Federación de Estudiantes Universitarios que reúne a FUPA la Federación de Cooperativas que reúne el PIT-CNT la Central Obrera que reúne a la intersocial feminista de todos los movimientos feministas que están y estamos saliendo a la calle me parece importante decir que si hay que apostar en este momento y yo lo digo en nombre personal es importante apostar a los movimientos sociales que son ellos los que están llevando la batalla con esta situación me refiero a marchas y a manifestaciones importantes del Uruguay el 8 de marzo explotó en las calles el 14 de agosto con nivel a la ciudad recordando la muerte del primer estudiante de la dictadura hizo explosión en las calles el 14 de agosto perdón el 14 de agosto el 26 de agosto recordamos las muertes y los asesinatos del FIT del gobierno nacional mató a dos compañeros en las calles podríamos seguir y el 20 de mayo me está diciendo acá la compañera el 20 de mayo todos los 20 de mayo y hemos estado casi todos salimos a la calle por memoria verdad y justicia con jóvenes con muchos jóvenes y quiero aquí terminar con las palabras de Elena Zafarón representante de la asociación de madres de desaparecidos de tener desaparecidos necesitamos dice Elena más que nunca a los jóvenes a los jóvenes que sigan pidiendo por justicia dice ella yo digo necesitamos en este coronavirus aún más seguir luchando por memoria verdad y justicia en este país que con una ascensión de la extrema derecha tenemos que empezar a preocuparnos seriamente y salir de esta especie de nube en donde se nos ha situado como país prácticamente libre de la pandemia muchas gracias gracias María después de todo esto es difícil pero bueno seguir pero vamos a dar paso entonces a las preguntas intervenciones que ustedes han hecho con Rosario hola a todos bueno en primer lugar emocionada porque un sábado acá lluvioso en el cual volvimos a vibrar juntos en medio de un tiempo histórico que danzamos entre el individualismo y lo colectivo entre el gusto de estar solos y estar en paz los que tenemos condiciones para de vida para poder estar así y salirnos del ritmo vertiginoso que es la vida de las ciudades Montevideo se apagó como otras ciudades y después fue volviendo a la nueva normalidad aunque andamos con tapabocas y los mayores de 65 años tenemos que cuidarnos extremamente pero antes de las preguntas quería solamente compartir un tema que me quedó así como en el corazón latiendo que me lo trajo Teresa fuertemente que es el volver a sentir con todo el cuerpo el sufrimiento de la gente la locura la locura de países que habían logrado una estabilidad progresista sabiendo que Brasil es un continente con todas las complejidades que eso tiene pero con avance en el mundo de los derechos y que de golpe nos encontramos con caídas en este no de golpe pero nos encontramos con caídas en la derechización y en la perversión y la maldad que de alguna manera Brasil lo lleva al extremo máximo ¿no? Desde esto bueno agradecer que podemos compartir estas estas preguntas y que estamos vivos para seguir pensando y seguir saliendo del lugar de encierro que de alguna manera el tiempo actual nos remite a los adultos mayores por lo menos voy a leer las preguntas que son muy interesantes referidas a a Teresa Teresa te preguntan ¿cómo restablecemos la legitimidad del sistema democrático cuando a la democracia se la empieza a acusar por derecha de ser responsable del estado de desigualdades del presente? ¿se entiende? no se entiende está bloqueada no 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 lo entiendo ¿puedes repetir Rosario por favor? no lo ¿puedes repetir? no entiendo la autoridad ¿puedes repetir? ¿puedes repetir? la pregunta apunta a cómo restablecer la legitimidad del sistema democrático cuando a la democracia se la empieza a acusar a hacerla responsable de las desigualdades o sea como si ahora las izquierdas hubieran sido o los gobiernos progresistas hubieran sido los responsables de todos los problemas que tenemos como sociedad sí esa es una pregunta otra pregunta general para todos es ¿qué significa descolonizar en sociología clínica? yo diría descolonizar desde sociología clínica creo que esa pregunta es para Edna para Teresa ¿cómo se puede pensar una política que promueva el imaginario del cuidado? el tema del cuidado ¿qué tipo de artefactos usted piensa que pueden apoyar una sociedad igualitaria si se las resignifica desde los sectores progresistas? Edna tal vez no para esta instancia pero pedido de que comente sobre los impactos de la pandemia en las ciudades que están en el mega emprendimiento de minería en el Amazonas tal vez no para ahora pero es una pregunta que salió ¿sí? esas serían las preguntas por lo de Ana María tenemos Ana María arriba los peluchas comprometidas excelente Ana María buena tarde pero preguntas creo que son esas dentro de lo que se pasa el gobierno actual, que piensa que todo el problema de la desigualdad está en una política, que ellos piensan ser una política que se aproxima de lo que ellos piensan que es el comunismo. Todo esto es una manera muy inteligente, yo diría, de la derecha, de la extrema derecha, de crear una división radical entre la derecha y el comunismo. Esto es uno de los problemas que tenemos en Brasil, muy grande, de toda radicalización. Todos los problemas son los problemas que se han pasado con el gobierno de los trabajadores. Esto es un problema muy grande. Esto es algo que hace que las personas que son contra el gobierno del PT han apoyado al gobierno bolsonarista, porque no hay, solo hay el gobierno bolsonarista y el gobierno del PT. El gobierno bolsonarista ahora gustaría mucho que hagan una candidatura fuerte del PT, porque saben que si se hace una candidatura del PT podemos polarizar más el país. Esto es el discurso del gobierno actual. Ahora, ¿cómo podemos apostar en lo imaginario de cuidado para pensar políticas? Esta es una pregunta muy importante. La única cosa que yo puedo pensar, que pensar lo imaginario de cuidado es no entrar en la misma lógica que es la lógica del gobierno actual, que piensa en la disputa, el enfrentamiento, yo pienso que todos han podido mirar que se ha pasado a un momento donde los profesionales de salud estaban enfrente al Palacio del Planalto en Brasilia, tenían una postura rígida, y los otros han empezado a acusarlos, y los profesionales de salud se han quedado, no han entrado en la pelea. Toda la cuestión ahora, para tener esto, yo pienso que es una postura que está en el imaginario del cuidado, de no entrar en la pelea, la pelea es una pelea corporal, la pelea es una pelea que piensa solamente en la radicalización. Yo pienso que pensar en la vida es resistir a la pelea, es resistir a que nosotros también somos atravesados por la pulsión de muerte, es pensar en la muerte del otro, esto es una cosa muy importante, poder resistir a esto, esto sea, yo pienso que todas las políticas del cuidado deben ser políticas para no querer la muerte del otro, pero yo pienso que hay políticas, hay movimientos de resistencia en la salud mental, hay movimientos de resistencia, muchos movimientos, no puedo hablar de política ahora, porque todas las políticas son políticas de resistencia contra las políticas que lo crean, pero yo pienso que la sociedad civil está creando movimientos que son movimientos importantes, que vienen de la cuestión de la solidaridad. ¿Cómo vamos a poder continuar? Yo no lo sé. Por ejemplo, hace movimientos que yo pienso importantes con la gran dificultad, yo diría, que el sistema de salud pueda pensar en la salud mental. Los profesionales de la salud, sí, han creado redes muy importantes de escucha a las personas que lo necesitan. Nosotros hacemos esto de una manera totalmente gratuita. Hay muchos movimientos de la sociedad civil que están creando ahora, y no sé cuáles serán las consecuencias futuras de estos movimientos, pero las políticas actuales del imaginario del cuidado son siempre políticas para ser contra lo que se pasa con el otro lado de la política. Me quedo acá. ¿No se escucha? ¿Ena? 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 Hay que abrirle a Edna. No estaba escuchando. Ahí está, ahí está. Mira, tengo las dos preguntas, voy a procurar ser rápidas. La primera, ¿qué significa descolonizar desde la sociología clínica? Bueno, ahí voy, pienso que estamos colocando algunas ideas afuera para refletir, para impensar lo pensado. Y yo pienso que es importante en toda la sociología, ¿no? Y la sociología clínica, la psicología, en fin, considerar cómo tratar, cómo cuidar del otro, ¿no? En las oficinas, en las oficinas, en las sesiones de trabajo, cómo cuidar del otro, sin considerar que este otro tiene una submisión, mismo que inconsciente, de una situación de racismo, de colonialidad, ¿no? Y considerar que el primer punto para gestionar es el imaginario, la formación del imaginario, imaginario que se produce como natural, como alguna cosa que no tiene ningún valor activo, ¿no? Mas quería decir que la primera cosa al tratar de las personas, de los dolores de pandemia, por ejemplo, en fin, es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, o sea, y el cuerpo, cómo tratar, cuidar de un cuerpo, de sus dolores, de la muerte, si no considerar que estos cuerpos son racializados, ¿no? Sea un negro, sea un indígena, sobre todo, ¿no? Pero sea también la población de la favela, una serie de estigmas que lo cierro, ¿no? ¿Cómo pensar esto sin pensar en la racialización de estos cuerpos? Y la racialización es una dimensión que viene junto a la sociedad latinoamericana con la colonialidad. Entonces, son estructuras del pensamiento que interfieren en la subjetividad, en el imaginario, y evidentemente en las prácticas sociales. Entonces, creo que es importante partir de una revisión de la relación de la alteridad, ¿no? Con el otro. Y yo paro por aquí porque quería que desarrollar un poco más una tercera cuestión, que es la resistencia, que hablamos un poco. Pero sobre la segunda pregunta, no sé si fue clara, pero es lo que yo pienso que tiene que mudar, pensar en la imaginación, hacer una crítica, refletir sobre él y sobre la relación de la alteridad, considerando que los cuerpos son cuerpos racializados, en alguna dimensión, o que tiene poder, dependiendo de la clase social. Entonces, si se abre una otra dimensión, de esa percepción sobre la relación de poder que se establece en la sociedad. Y yo diría que, con relación a los impactos de la pandemia sobre las ciudades, de las ciudades que son ubicadas en los grandes proyectos hidroeléctricos, en los grandes proyectos de mineración, por ejemplo, que tienen toda la América Latina, pero ahí, la pregunta se va, sobre todo en la Amazón. Yo diría que las ciudades y la pandemia fue lo que más se pudo percibir de la geografía de esa arrogancia, de la dominación y de la violencia expresa en la estructura social, de clase social, de género, de raza, etc. De la sociedad brasileña. Y la ciudad, la ciudad, ella cambió con la pandemia y justamente porque cambió, ella también, ella reveló, reveló muchas fases involucradas, ¿no? en la oscuridad que no se tenía visto antes con una manera, con todas las colores. Y las ciudades de grandes proyectos, todas ellas en la Amazonía, son las que tuvieron mucho, tuvieron más números de muertes. Porque este grande proyecto, él carrega, él solo se puede hacer con la grande violencia. Desarrollo significa violencia. Y la construcción de una hidroeléctrica, ella no puede ser hecha, sino viene carregada de una, no es una proposición, mas de una dimensión que es la violencia de sacar los territorios de la gente, colocar la desterritorialización, y etc. Y entonces, la migración para esas áreas, la falta de infraestructura, un gran proyecto debería ser antecedido por todas las legislaciones ambientales y sociales que se tienen desde años establecidos, con los impactos de este desemprendimiento, toda la documentación legal, etc., debería ser precedido de hospitales, de servicios de educación, de servicios urbanos, etc. Y no se hace. Entonces, la población se migra como si fuera una galadería, y no tiene los servicios. Entonces, se observó también la tasa de mortalidad, ¿no? Y de cormo, movilidad, mayor en estos emprendimientos. Yo quería, para finalizar, hablar rápidamente de la cuestión de la resistencia y los levantes, porque la pandemia, a pesar de la pandemia, los movimientos sociales continúan a se pelear contra las lutas en América Latina, en Brasil, hablando de Brasil, no pararon por la pandemia. Yo me quedé muy, muy... ... también en Bielorrusia, y acontece en Tailandia, porque son muchos lugares en el mundo que se pasan estos levantes durante la pandemia, ¿no? Nos observamos que en el Brasil, los movimientos de mujeres, ellos continúan la luta, los movimientos camponeses, es cierto que no hay una movilización en torno del trabajo, el trabajo no, no consegue hacer grande movilización, como fue el año pasado, porque tiene una serie de razones ahí que no vale la pena entrar, pero los movimientos indígenas, yo quería llamar la atención, porque los indígenas hicieron hace un mes y medio una gran conferencia de nueve países, y que tenía también Francia, tenía España, tenía otros países participando, pero nueve lideranzas, nueve países, trajeron sus lideranzas indígenas más, para hablar, y discutir una manera de se hacer, respetar, de defender la vida durante la pandemia. Y imagina que en el Brasil, la situación es tan crítica, pero el desmonte que el Ministerio de Medio Ambiente hace con el Medio Ambiente, para una destrucción, un desmonte, un desmonte de todas las leyes ambientales, la misma cosa hace el ministro, el sector de la agricultura y el sector de la cultura también, pero yo quería decir que para los los órganos ambientales, los órganos que se ocupan de las terras indígenas, de tal manera que los indígenas hicieron hace 15 días una gran live, y llamando a atención del mundo para coletar dinero para hacer hospital de campaña. Y ellos decían, si nosotros no contratamos médicos, si nosotros no contratamos enfermeiras, no compramos medicamentos, y no hacemos un hospital de campaña, en el caso de la región de Xingu, nosotros estamos contribuyendo con la política genocida y antinocida del Estado. Entonces, para ver a tal punto, la crisis en el Brasil, ella atinge las poblaciones más vulnerables, y sé que yo quería llamar la atención, el rol, el papel, el lugar de la resistencia, la resistencia y los levantes, él permanece a pesar de todo el miedo de morir de pandemia, porque los indígenas son el porcentual de las poblaciones brasileñas, el porcentual que tiene mayor taxa de mortalidad. Muchas gracias, Serna. Yo acabo por ahí. Obrigada, Mónica. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los participantes de la mesa. A mí me gustaría agregar también... Y de ver, de ver Laura, Bete, Virginia, Fernando, y Fernando, y Patricia, muy contentos de verlos todos. Igualmente, igualmente. Yo quería agregar un poco en la línea de lo que mencionaba Enda, que también mencionó Teresa. Los estados, además, no están incorporando, digamos, en sus políticas, los saberes de las comunidades indígenas y afros. Esto dicho por, en algunos encuentros, por líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes de países como Perú, Brasil, Colombia. Es decir, no están incorporando su forma de vida tampoco a las políticas estatales, ¿no? Además de no darles cobertura, como tú mencionabas recién. Bueno, entonces vamos a dar pasaje a... agradeciéndoles nuevamente a todos los participantes y además a la mesa también a la síntesis que nos va a hacer Virginia. Bueno, tomé tres ejes que fueron los más importantes que hicieron en la jornada de hoy. Uno es el eje de la problemática de la desigualdad como violencia social expresado de diferentes maneras. ¿No? Las fracturas de los mecanismos que nos sujetan a la sociedad, lo cual genera situaciones, decía Benzant, de sideración, ¿no? Como miedo también y ansiedad. Parecería que este es un terreno fértil para el desarrollo de los regímenes de derecha y la transformación del estar con otro, ¿no? Como transformaciones de los procesos de subjetivación. La pandemia, entonces, como crisis de las tramas de sujeción subjetivas, deja al descubierto las desigualdades ya existentes y cuestiona el eje, como decía Fernando, de dignidad, identidad e intimidad. Las desigualdades quedan, entonces, como decía el descubierto, ante las fallas de las políticas tendientes cuidado del otro y de los débiles, dejando al sujeto en situación de desamparo, lo cual, como decía Teresa, puede visualizarse como un golpe o golpes al narcisismo de vida que provocan sentimientos de impotencia social y soledad. Desde ahí, la necesidad de retomar otras categorías de análisis o de repensación algunas más altas, como por ejemplo la lucha de clases. Otro de los ejes que me parece estuvieron muy presentes durante toda la jornada es la problemática del duelo o de los duelos. El duelo por los muertos, el duelo también como un escenario que nos revive duelos anteriores, como por ejemplo los duelos históricamente que hemos vivido históricamente no hace demasiado tiempo, como los duelos relacionados con las dictaduras en América Latina, cada uno desde una historia local particular, lo cual provoca un desafío de reinventarse cálculos en los proyectos de trabajo de recomponer, como decía alguien, el alma en el cuerpo. Imposibilidad entonces de vivir la muerte de los seres queridos en un escenario en donde el poder de la desinformación homogeneiza los discursos incidiendo en un imaginario colectivo incluyendo relatos hegemónicos que le dan demasiada importancia a las problemáticas económicas en detrimento de las problemáticas de los sujetos. negación y trivialización de los sentimientos de dolor, de tristeza y de ansiedad vividos por los ciudadanos y la precarización de la vida ciudadana, de los ciudadanos. Lo que y el último entonces de los de los ejes que me parece importante de retomar sería el eje de la sociología clínica como una perspectiva adecuada para intervenir entre los diferentes colectivos y de alguna manera ayudar a poner palabras a las situaciones de sufrimiento y sentacionales que se que se articular de recrear lazos de sujeción a las tramas justamente significativas sociales para lograr cambios simbólicos que se reflejen en cambios por lo menos micropolíticos. Pensar nuevos desde la sociología clínica pensar nuevos puentes de diálogo participativos que logren ubicar y contar a los sentimientos de odio rechazo temor y amor que hoy parecen estar desbordando la capacidad de pensar de los sujetos. pelea entonces entre una lucha descarnada entre el fortalecimiento de las políticas antidemocráticas y las las utopías más democráticas. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más. A ver, Ana. Y después Rosario. Yo quería decir Virginia que por supuesto compartimos lo que está diciendo pero me parece que hay un elemento fundamental que apareció en todas las ponencias que es pensar de nuevos paradigmas. Yo creo que no podemos pensar esta realidad y esta mutación civilizatoria si seguimos con una lógica, una epistemología y con conceptos políticos, sociales, económicos, psicoanalíticos y sociales que no tengan en cuenta esta transformación antropológica que estamos viviendo. Entonces me parece que alguien me decía los diagnósticos y si por ahora podemos hacer diagnósticos como decíamos es lo impensable lo incierto pero lo que yo quisiera aportar es que realmente como como académicos como intelectuales como políticos como psicólogos sociólogos historiadores filósofos tenemos la responsabilidad de pensar desde lugares nuevos desde lugares en donde no es tirar por la borda los grandes maestros pero si es generar nuevas formas de análisis y nuevas formas de lucha y yo creo que en ese sentido los jóvenes congeló 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 Ana María nos quedamos sin sonido nos quedamos sin sonido de Ana María rosa oye rosa hablando de los nuevos paradigmas no yo creo que para mi fue fue un encuentro hermoso con mucha gente que quiero y que queremos mucho acá pero me parece que realmente el hito importante de este tipo de coloquios es pensar desde otros lugares pensar desde otros lugares que nos exige además muchísimo a nosotros es decir nos exige vuelvo a repetir repensar casi yo diría una cosmogonía y desde la filosofía desde las bases mismas del pensamiento crítico entonces repito yo estaba diciendo algo como que no hay que tirar por la borda a los viejos maestros para nada para nada yo creo que siguen algunos siendo vigentes pero si creo que desde el sur desde América Latina tenemos la responsabilidad de crear de crear y de nuevas formas hay 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 que incorporar hay que me está diciendo Mónica y nos olvidamos de esto siempre hay que incorporar nuevos saberes nuevos saberes del mundo indígena que acá no nos toca mucho pero nos toca del mundo afro de todo lo que implica las transformaciones en la sexualidad es que se habló poco acá siempre se habla poco del cuerpo y de las sexualidades y yo creo que hay que hablar de las sexualidades hoy por hoy lo que están viviendo las mujeres trans lo que están moviendo la gente de LGTBI lo que están viviendo las trabajadoras sociales me parece que tenemos que entendernos desde esta realidad y desde nuevos paradigmas sino seguimos repitiendo ¿por qué se ríen? perdón trabajadoras sexo ¿qué se dice? trabajadoras sexuales perdón estoy muy emocionada vaya lápiz a ver Raquel Raquel no de los que están viviendo las trabajadoras sexuales me parece que hay que pensar entonces repito desde el sur con todo el aporte que nos han que han implicado los eurocentristas esta realidad y sobre todo quiero decir algo por favor generar nuevas formas de resistencia una de las una de las me parece genial las formas de resistencia que hubo el 20 de mayo que nos impidieron salir a la calle fueron las margaritas y en todos los balcó en todos no porque siempre en este Uruguay hay un sector que votó a este gobierno y vaya si lo votó y vaya si lo votó pero en y vaya si lo votó porque en este momento hay que decir que el señor Luis Lacalle Pou con todo mi respeto como mi presidente tiene el 59% de apoyo si no entendemos si entonces si no entendemos esto no entendemos nada bien pero quería decir algo que el 20 de mayo fue una maravilla de margaritas de en balcones en en autos pintadas en la calle las margaritas representaban a los desaparecidos a los desaparecidos que nos valían entonces por favor nuevas formas de lucha y las formas de lucha implican no pasar distinto si no yo repito lo que me alcanzaste voy yo repito esto en un lenguayo alguna vez no hay un francés que dice repito lo que empecé el conocimiento es un campo de batalla pero es también un refugio que no debe colapsar porque la reflexión crítica ha estado siempre sosteniendo la tarea difícil de cambiar la historia la historia está cambiando a un ritmo aceleradísimo lo que estamos viviéndose en las universidades hoy es muy difícil compañeros es tremendamente difícil trabajar con Zoom trabajar con un altísimo porcentaje de estudiantes que no pueden pregarse a estos métodos y no solamente eso sino con un presupuesto muy menguado va a ser difícil entonces creo que tenemos que generar contrapoderes de resistencia en varios efectos en el arte en la danza en los grupos de amigos en los coloquios de sociología política eso quería decir gracias Ana le damos la palabra a Rosario y después a Mónica yo algo de todo lo que sucedió hoy me trajo a dos surrealistas que las mexicanas conocerán mucho mejor que yo Remedios Baro y Leonora Carrington que me me gustó mucho meterme ahora que tenía más tiempo en su historia personal y en ese viraje de Europa hacia México y en esa algo pasó acá que no me no me doy cuenta bien que es pero que me trajo la necesidad de la construcción de actos surrealistas una de las cosas que más me impactó de su accionar político de estas mujeres surrealistas que eran muy marginadas dentro del movimiento surrealista fue la búsqueda de nuevos escenarios para actuar y esa esa cosa de hacer por ejemplo invitar a comer a alguien desconocido no sé por qué me parece que estamos confrontados a la creatividad de hacer cosas pequeñas por supuesto también institucionales pero que podamos integrar un nivel más un nivel más de personas de vínculos de conciencias y de diferencias una por qué estos países que tenían un cierto progresismo ciertas políticas a su favor terminaron siendo presas del pensamiento más conservador y a mí me atraviesa eso me atraviesa como la vulnerabilidad del universo simbólico de de los pueblos de nosotros mismos que la cuestión de la seguridad y la inseguridad pasó a ser tan hegemónica y a cambiar todo por creer que alguien nos va a dar más seguridad en este caso los militares o Bolsonaro bueno era eso rescatar los actos surrealistas que a cada cual se les ocurra gracias Rosario Mónica quiere decir algo ella quiere decir algo ella Teresa a ver ¿Puedo hablar? me gustaría hablar esto que Rosario ha hecho ahora es muy importante yo pienso que Edna ha tenido una pregunta sobre la decolonización una de las cosas que para mí es muy importante durante la pandemia es un momento donde nosotros podemos reflexionar un poco más yo pienso que no pienso solamente en la sociología clínica pienso en las micropolíticas pienso en la reflexión que nosotros podemos tener en cuanto a personas y también en los movimientos micropolíticos es poder reflexionar sobre yo pienso yo pienso a mí mismo a mi propia la colonización que tengo en en mí mismo poder reflexionar un poco más sobre esto yo pienso que es pensar también que la disciplina que nosotros tenemos que nos congrega acá que la sociología clínica es una disciplina entre muchas otras disciplinas es una que es importante hacer como Ana María lo decía puentes abrajar también otras disciplinas que nosotros no tenemos respuestas nosotros tenemos algunas preguntas poder encontrar un lugar de humildad no sé si es esta la palabra un lugar pequeño y poder escuchar otros escuchar los negros escuchar los indígenas escuchar todos los que Ana María había dicho los trans los trans los trans escuchar con una postura de humildad esto es la cosa la más importante y pensar que la sociología clínica es una entre muchas otras perspectivas es una entre muchas otras es dar a nuestra disciplina un lugar de humildad también era solamente esto yo quisiera agregar a lo que dices Teresa de articuladores de saberes tal vez interesante esta idea de poder ayudar y con esos cruces que hay entre distintas profesiones y otras disciplinas yo quisiera también hacer una complementación en esta dirección que habló Teresa que el pensamiento el pensamiento de colonialidad por ejemplo todos estos debates sobre colonialidad y estudios subalternos yo no 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 entiendo como una limitación yo creo que es una una abertura para si tener otras posibilidades entonces este debate nos lleva a pensar para além de las fronteras de la frontera del conocimiento y saber que tenemos que pensar también en las narrativas en la descripción las interpretaciones de los actores sociales yo hablo de los negros de los indígenas de las mujeres de los campesinos de tantos y tantos y tantos que hacen la historia real cotidiana de América Latina ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos Edna Sí, te escuchamos Ahora no escuchamos más para la no es solamente una escucha es pasar para un otro patamar de la relación de autoridad de entender otro como no solamente alguien que pesa y que produce informaciones para nuestras coletas de investigaciones pero alguien que tiene solamente ellos del lugar que ellos miran su vida y son capaces de hacer una interpretación porque significa decir que nosotros en cuanto cientistas sociales nosotros tenemos un límite epistemológico que es nuestra observación nuestra percepción tiene una limitación epistemológica mismo que queremos ultrapassar la frontera nosotros tenemos fronteras dadas por el lugar de la producción de nuestro conocimiento entonces eso significa un cambio de perspectiva y también de una relación de respeto creo que ahí hay una cuestión de sujeto como sujeto que productor de conocimiento embora sea alguien que en determinada dimensión está sobre el cuidado de un muy bien muchas gracias ahí está tenemos a Cristina Redin que quiere hablar también Cristina no bueno como había levantado la mano dejamos entonces abierto si alguien quiere hacer algún aporte Raquel ¿querías hacer un aporte Raquel Lubartowski muy sencillo creo que profundamente como se ha planteado me parece muy buena la síntesis creo que hay límites epistemológicos en este momento que son muy fuertes y bueno me parece que la función del arte y la cultura en esta etapa es esencial hoy se estrena una obra de teatro que se llama Ana contra la muerte dentro de 15 días se estrena otra obra que se llama Barbarie 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 hace un mes en España se estrenó una obra de un dramaturg uruguayo que se llama COVID y cuyos actores eran trabajadores de la salud y hay una investigación publicada en el libro de una colega de la facultad que se llama Estefanía Pagani que es una investigación sobre la poesía de los trabajadores sin tierra entonces ¿qué quiero decir con esto? que frente a este mundo que se nos está de alguna manera desmoronando o desamoronando porque hay mucho desamor creo que la confianza en estos pequeños trabajos que cuestan mucho esfuerzo porque por ejemplo el estreno de hoy Ana contra la muerte tuvo una oposición del gobierno muy fuerte para conseguir la habilitación de la sala teatral hubo que hacer una movida social sumamente importante creo que estos pequeños resquicios no los tenemos que dejar de lado porque si no jerarquizamos mucho el pensar y el pensar a veces nos desconecta de las emociones me parece que en estos momentos el poder imbricar el arte la cultura la política los movimientos sociales y por supuesto los cuestionamientos producen digamos lo que estamos de alguna manera adelando que es un cierto horizonte de utopías y bueno haciendo esta pequeña propaganda para mis amigas y mis amigos artistas estén atentos a lo que ocurre en el campo del arte bien Raquel muchas gracias ¿alguien más? ¿quiere decir algo? Pilar y ya vamos a ir cerrando que pena que pena Virginia que pena que vamos encerrar que es tan maravilloso no te escucho Edna que pena que vamos encerrar bueno ya vamos a tener otras oportunidades para reunirnos ahora que tenemos esta plataforma que nos facilita muchísimo y que además ya tenemos la experiencia ¿no? vamos a hacer un día bueno breve colección de frases o palabras ¿hacia dónde vamos? frente al malestar y a la incertidumbre herramientas teóricas y metodológicas escucha activa y solidaria construcción de sentidos instaurar espacios de cuidado integrar lo diverso develar el conflicto atravesarlo aceptar la incertidumbre introducir espera y demora abrir preguntas sostener en la angustia transitar los duelos en actitud de sensibilidad empática desarrollar la creatividad expandir la solidaridad darle lugar a la explosión del deseo libertario dar contenido político al duelo nuevas formas de análisis y lucha desde nuestra epistemología para la reflexión y para la acción y finalmente traerles también para sumar desde el río de la plata la frase de Pichón Rivier que está en la Gregorio para sobrevivir planificaba esperanza bueno ahora entonces como para cerrar definitivamente Mónica nos quiere a ver si es una frase que tomé del chat hace un ratito perdón que no había estaba en mi micrófono silenciado tomé una frase hace mucho rato del chat y me gustaba me parece que es lindo para finalizar este encuentro y en la frase decía imaginar un nuevo renacer cortito pero significativo para lo que hemos estado conversando muchas gracias a todos y todas bueno entonces cerramos por hoy nos despedimos muchas gracias a todos por participar también muchas gracias a los exponentes porque fueron muy ricas las exposiciones nos permitieron pensar esta jornada fue grabada y además está a disposición tanto en Facebook como a partir de mañana en el canal YouTube de la Universidad de la República de manera que mañana no el lunes de manera que podamos repasarla y bueno nos vemos en breve en otro nuevo evento yo quería decir algo que me dio muy particularmente avanzado que informara nosotros formamos parte del RISC RISC Internacional de Sociología Clínica y dentro del RISC el Nodo Sur de América Latina queremos invitarlos a todos a participar en el próximo coloquio que será el año que viene en 1921 2021 en París en París el 24 25 y 26 de junio organiza el RISC la red internacional de sociología de la cual participamos todos de la cual está acá Diane Lagos está Cristian y la Teresa la Patricia a todos nosotros y tantos más y bueno muchas gracias por estar era eso que quería informar muchas gracias muchas gracias a todos y bueno hasta la vista parabéns para vos chau maravilloso